El Códice de la Memoria del Mundo No ha llegado hasta nuestros días, pero la conocemos a través de multitud de copias manuscritas que se hicieron en los monasterios hispánicos durante más de 400 años. Todos estos beatos son originales porque son ediciones únicas realizadas por los monjes de cada scriptorium. En ellos el texto se complementa con unos dibujos muy expresivos que ayudan a entender la historia y sirven de anclaje para conservarla en la memoria. Los artistas, inspirándose en sus predecesores, no se limitaban a copiar, sino que se expresan con las formas y el estilo de su tiempo. Tanto sus características técnicas como su estilo pictórico están directamente relacionados con el resto de la miniatura mozárabe, aunque con una riqueza iconográfica sin precedentes. Los beatos se convirtieron en el Códice más suntuoso y prestigioso de todos los manuscritos hispánicos de estos siglos, muy diferente, tanto por el lenguaje como por las raíces, de todo lo que se produce fuera de nuestra península. Se trata de un género librario específicamente hispano. Conservamos 29 beatos, entre códices y fragmentos, realizados principalmente entre finales del siglo IX y principios del XIII. Cada uno tiene el nombre del lugar donde se elaboró o donde se conservaba actualmente. De todos ellos, tres salieron del Escriptorium de Tábara. Beato de Tábara, Beato de Gerona y Beato Morgan. Y en la actualidad podemos contemplar sus fastibles en el centro de interpretación de los beatos de Tábara, junto con los del Beato de las Huelgas, Beato de Valcabado, Beato de Osma, Beato de San Andrés del Arroyo, Beato de San Sever, Beato de Cardeña y Beato de Urgell. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!